Hola, Matías, tranquilo. Baja el arma. ¡Baja el arma! ¡Tranquilo! Esto no es contra ti. No lo puedo creer. La voy a guardar. ¿Qué pasó? Créelo. Es una larga historia, Matías. Pues exijo que me la cuentes ahora mismo. No puedo. No puedo. Vine por otras razones. ¿Qué otras razones? No encuentro a Paola. Y estoy seguro que vino a buscar a Abado. ¿Por qué carajo la tratan así? ¿Así cómo? Así como saben. La desprecian como si fuera basura. Soy el único que la ama, que la respeta. Y me desprecia porque no tengo lo que por derecho me corresponde. ¿Por derecho qué? No, no, no. ¿Por derecho qué carajo? Cuidado. ¿Eh? A ver, ¿qué quieres? Escúchame una cosa. Me dices que quieres o te vuelves a morir. ¿Me entiendes? Matías, por favor, ya basta. ¡Ay, nene, no nos sobres, Matías, mira! No, 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 ya, Matías, por favor, ya, basta. Es frente de seguridad de la empresa. ¿Y el señor? Sí, vayan por abajo, a ver si está bien, por favor. ¡Rápido! Tranquilízate. Mi reina, ¿quieres algo más de tomar? Ajá, otro whisky. Lo que tú quieras, mamita. Ay, gracias. Ay, qué rico hueles. ¿Qué les parece si mejor nos vamos a un lugar más privado? No, 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 espera. Los tres juntos, ¿verdad? Bueno, que la noche todavía empieza calma, gracias. Salud. Salud. Valencia. Flaca, ya, tranquila. Traes muchas cosas encima. Es que no sabes lo feo que nos peleamos. Me porté fatal con él. Sí. Gracias, muy. Estás tensa. Trata de calmarte. ¿Sí? Sí. No, 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 ¿qué haces aquí? Tú deberías estar en reposo. ¿Qué te pasa? No sé, amor. No sé, pero voy a decir algo aquí enfrente de todos. Yo soy un campeón invicto. Y no voy a dejar que ninguna mujer me loquea. ¿Estuviste bebiendo? Quiero ofrecerte una disculpa porque fue muy grosero hace rato. Y me gustaría invitarlas a cenar para remediar el daño. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde nos vas a invitar a cenar si no puedes salir de aquí? A la cocina. ¿Yo voy a cocinar? No, 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 Lorenzo, no sepias, no sepias. Cocina horrible. No. No, pero tú cocinas muy bien. ¿Qué? Está bien, yo cocino, pero sí él es el pinche. Nosotros ayudamos. ¿Trato hecho? No. Después de ustedes. Matías, ¿me puedes explicar qué pasa? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba... Era mi hermano. ¿Cómo que tu hermano? ¿Qué hermano? Sí, era Ismael, mi hermano, y que creíamos que estaba muerto. No, ya. Bueno, basta, que estamos en un lugar público, ya. No pasa nada, guapura, no te preocupes. Bueno, suélteme, saben que ya me voy. No, 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 espérate. Espérate lo que te vamos a hacer, chata. Suélteme ya. Suélteme, suélteme. ¡Suélteme! Nosotros llegamos primero, así que llégale, le queremos para toda la noche. Además, maestro, ¿qué tú la manejas? ¿Eres su chulo o qué? Uy, nosotros ya pagamos y no aceptamos reembolso. ¡Estúpido! ¡Me rompiste la nariz! ¿No sabes en quién te estás metiendo, idiota, eh? ¡Eres un genio, mi amor! Eres un genio, te amo. Y tú eres brillante, guapa y brillante. En cuanto a ti le sea gobernador, voy a poder echar a andar los negocios de la cuenca de Burgos. ¡Guau! Fantástico, mi amor. Y una vez colocada esa inversión, nos vamos a tomar las vacaciones que merecemos. Y tú como reina que eres, te mereces. ¡Ay, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir! ¡Vámonos! Bueno, ¿qué pasó? ¿La encontraste? ¿Seguro? ¿No hizo ninguna estupidez? ¿No hizo ningún ridículo? Estaba cenando. Sí. Sí, sola. No, 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 está bien. Sí, patrón. Gracias. Muchas gracias. Pero, ¿tú sabes en el problema en el que tenés y vado se da cuenta que le estás mintiendo? Sí, sí, señora. Me doy cuenta. ¿Por qué lo haces? Y tú es su perro fiel, ¿no? Porque soy un perro fiel y usted es una dama, señora. ¿Nos vamos? Gracias. Gracias por traerme, Matías. De nada. Y, perdón, porque ahora te debo la cena. Pues, de hecho, todavía podríamos cenar algo. Digo, aquí tengo algunas cosas. ¿Quieres pasar? Vamos. Sí, adelante. Pues, estuvo rica la cena, ¿no? Sí. Pero estuvo mucho mejor la plática y la compañía. Pues, me dio mucho gusto verte reír. De verdad, eso me pone muy de buenas. Por un momento, me pareció haber despertado de aquel sueño tan extraño que vivimos desde la boda hasta esta tarde. Tiempo, Flaca. Tiempo. Pues, a dormir, ¿no? Que creo que ya es tarde. Lu, muchas gracias por todo. Por darme refugio, por estar conmigo y, sobre todo, por ser mi amiga. De nada. Te quiero, mensa. Oye, me voy a quedar aquí un momentito. ¿Está bien? Sí. Como quieras, estás en tu casa. Chau. Buenos días. Hola, buen día. Yo... A ver, a ver. Antes de que digas nada que te comprometa, puedes estar tranquilo conmigo, ¿eh? Tu honra está a salvo. Me quedé dormido. Ajá. Y acabas de despertar justo a tiempo. ¿A tiempo para qué, perdón? Pues, para irte a bañar, a cambiarte de ropa, a arreglarte. Vaya, qué sé yo. Tienes razón, me voy. Yo también me tengo que apurar. Es muy tarde. Ay. ¿Mis zapatos? Ah, yo te los quité. Ahí están. Gracias. Me declaro culpable de todo, abogada. Y yo lo absuelvo de todo, señor Rey. Y son el pan de cada día, la traición y la venganza. Entre la familia Rey se respira desconfianza. De ser el dueño del poder, todos tienen la esperanza. Son el crimen y el engaño, los que a todos amenazan. Y por eso entre la guerra vivirán. Y por eso entre la guerra vivirán. También se heredan los males y la ambición de la vida. Buenos días. Flaca. Ten. ¿Dormiste bien? ¿Cómo eres, Ludo? De verdad, ¿por qué me dejaste dormir aquí? ¿Yo? Tú te dormiste aquí solito. Estoy toda torcida. ¿Te pasas, Lucía? ¿Me dejaste aquí tirada en el sillón? ¿Y tú qué? ¿Te fuiste a dormir a tu camota? Bueno, de mínimo me aventaste una cubita encima. Mira, a mí ni me reclames que hice todo lo posible por despertarte, pero tú estabas ahí echada como momia. Bueno, cuando vine a verte, hasta el ojo blanco tenías. No seas babosa. Ay, tú no seas chillona. Si no te hubieras despertado ahorita, seguirías dormida hasta quién sabe qué hora de la mañana. Y por lo que veo, este sillón tampoco está tan incómodo. Pues hay mazo, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Renunciaste? Sí. Pero ya no sé. Creo que tengo que organizar mi cabeza y mis prioridades. Bueno, eso me parece razonable porque no puedes dejar un trabajo que necesitas, que te gusta, solo porque tu marido anda por ahí y tu jefa anda por ahí y anda por ahí detrás de tu marido y... De verdad que eres bruta, no sé, en serio. Bueno, pero también soy muy sabia. Te quiero tan sabia. Oye, en algún momento vas a tener que hacerme espacio, ¿eh? En estos días porque tengo que ir a recoger mis cosas a la casa nueva. Y, lógico, no voy a hacerlo solo. De eso ni te preocupes. Le pido permiso al señor gobernador. Luego, pues no sé. Me voy a dar una vuelta a casa de mi papá. Hay varias cosas que quiero platicar con él. Y en la noche regreso para acá. ¿Sí te dije que aquí voy a vivir? Aunque sea en este sillón. ¿Qué? ¿Esos ojos de perro abandonado, qué? Si me vas a decir algo, dímelo ya. No es nada, flaca, que siento que... estás por entrar a una nueva etapa en tu vida. Nada más quiero hacer una pregunta, Oveda. No hice nada de lo que me tenga que arrepentir. Francamente, no sabría cómo responder a eso, señor Rey. Sí o no, digo, para mí con eso ya sería suficiente. Por lo que veo, este es un interrogatorio en forma. Conteste, abogada, nada más. Dígame, sí o no. Se lo voy a poner en estos términos, señor Rey. No tiene nada de qué preocuparse porque dentro de lo posible fue y se comportó como todo un caballero. ¿Dentro de lo posible? Bueno, es que dijo dos o tres frases y luego se quedó dormido. Roncando, para ser específicos. Entonces, finalmente sí tengo algo de que arrepentirme, ¿no? Sí, y... Lo repito, me declaro culpable. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! Pues la gente aquí es muy tranquila. Digamos que están hechos a la antigua y eso que estamos muy cerca de la ciudad. ¿Sabes? Es muy lindo vivir aquí. Te acostumbras a... a tomar las cosas con calma y, pues, te fijas en los pequeños detalles. Juliá, me siento rara. Estoy viviendo lo que nunca imaginé. Ven, mi amor. Ay... Hace rato me preguntó si te ibas a quedar a vivir con nosotras. ¿Y qué le dijiste? Pues, ¿qué le iba a decir, Fina? Pues, sí, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que le gustaría eso? Pues, le dije que te tienes que regresar a tu casa, ¿verdad? Y es lo que él entendió. Y cualquier otra cosa solamente lo puede confundir. Pues, sí. Mi amor, ¿tienes hambre? ¿Quieres ir a comer algo? No. Dile no, desayuné muy bien. ¿Te hacemos con Lumpia otra vez? ¿Eso sí? Vamos. ¡Una, dos, tres! Gracias, Margarita. Sí, no, de qué. Con permiso, señora. ¿Pase está abierto? ¿Se te ofrece algo, Everardo? Manuela, sinceramente, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que lo que sucedió en el estacionamiento ya fue demasiado. De acuerdísimo. Algo tenemos que hacer por nosotros y por nuestra familia. Yo ya lo estoy haciendo. Manuela, ¿por qué insistes con esa actitud? ¿Te molesta o te ofende que te responda como tú igual? Tú y yo no somos iguales. Ya lo dijiste. Y de ahí partimos, Everardo. No somos iguales. Por supuesto que no. Tú eres el señor Everardo Rey, el amo. Mil veces mejor que yo para hacer cualquier cosa, ¿verdad? No, yo soy un peón de rancho, un jornalero y tú la hija del patrón. Bueno, pues, ya lo conociste, ya jugaste con él. Sí, ya lo llevé a la escuela. ¿Y qué sigue? ¿Qué piensas hacer? No te entiendo. ¿Qué pienso hacer de qué? ¿Creí que ya estábamos de acuerdo? Pues, por eso te lo pregunto, Fina, porque quiero que te quede muy claro que esto no es el principio de nada en tu vida ni del niño. Beto ya tiene una vida que yo voy a proteger a costa de lo que sea. A ver, Julia, ¿qué onda contigo, eh? O sea, tampoco seas paranoica. Bueno, escúchame muy bien y no me llames paranoica. Yo ya cumplí con mi palabra, así que no hagas que me arrepienta. Julia, buena onda. Estoy muy agradecida contigo y con tu mamá. Tenemos un acuerdo, te juro que lo voy a cumplir. Yo no tengo derecho de cambiar la vida de Beto, yo no podría. O sea, soy una rey, muy rey, pero no tanto, ¿sí? Sí. No lo dije por eso, simplemente tengo miedo. ¿Y cómo crees que estoy yo? Me da miedo todo ese rollo de que hayan venido a espiar a tu mamá y al niño. Ahora soy yo la que no entiende qué estás haciendo, Julia. Me dijiste que venías por ellos para llevártelos de aquí. ¿Y acabamos de dejar al niño en la escuela? En primer lugar, porque no voy a hacer nada para violentar la vida del niño. Él no se lo merece. Y en segundo lugar, porque tú estás aquí conmigo. Ah, sí. ¿Y en tercero? En tercero porque acabo de decidir que los reyes ya no me van a asustar. Y antes de entregarles a Beto y permitir que crees que en ese ambiente de dolor, de engaños, de traiciones, ¿una vida que él no se merece en medio de los reyes? Primero soy capaz de matarlo y después me mato yo. Dime, ¿cómo? Dime qué quieres y te lo doy, Manuela. Pero de una vez te advierto, no me vas a sacar ni de los negocios ni de mi casa. No te voy a sacar, Everardo, porque tú te vas a salir solo por tu propia voluntad. Ten mucho cuidado con lo que dices. Tú ya te saliste de la que era nuestra recámara y me sacaste de tu vida. Yo también tengo derecho a hacer lo mismo, ¿no? Hace muchos años que estoy fuera de tu vida, Everardo. Hasta tuviste el atrevimiento de llegar a la boda del brazo de Julia. A ella no la metas. Ya la metiste tú. Lo malo es que la pobre no sabe cómo le va a ir contigo, ¿eh? Atidón. Es fina. Mami, es para ti. Yo le dije que se esperaba... Bueno, ¿dónde andabas, Lelfina? Desde ayer en la mañana que no te paras por aquí. Pásame a mi abuela, por favor. Primero contéstame. Vine a la casa de la mamá de Julia, ¿ya? ¿Y qué demonios fuiste a hacer allá? ¿Qué estás buscando? Lo mismo que tú, abuelo. Al niño. Ya lo conocí. Dame el teléfono, Everardo. Déjame hablar con ella. ¿Conociste al hijo de Julia? ¿Por qué no confiesas que ese niño también es tuyo? Cállate, por favor, Manuela. Ah, caramba. Fina, te estoy hablando. Yo sé que los mandaste a espiar. A ver, dime qué demonios estás buscando. Mira, escuincla tarada. Tú no eres quien para pedirme explicaciones y menos para acusarme de algo que... ¿Cómo que no soy nadie? Soy tu nieta. Y nada más por eso y porque me da la gana te lo advierto, abuelo. ¿Me adviertes qué, Delfina? Contéstame. ¿Qué me adviertes tú a mí, escuincla? No se te ocurra tratar de quitarle el niño a Julia. ¿Me escuchaste? Que no se te ocurra, abuelo. No te vayas, Everardo. Esta te la tenía yo guardada. ¿De quién es el niño que tiene Julia? Dímelo. ¿Otro hijo tuyo? ¿Otro niño que va a crecer sin padre, como Ismael? Vete al diablo, Manuela. Te estoy con el diablo. Dejiste que ibas a hablar con Manny. Era el abuelo. Se lo dije, Julia. ¿Qué hiciste, Delfina? ¿Qué demonios hiciste? ¿Lo que tenía que hacer ya? Tenía que hacer algo por defender al niño. No, nos vendiste. Nos vendiste con don Everardo. ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Oye, ¿quién te crees que eres? Vado Rey. Dame eso, no seas bestia. Dámelo. Date cuenta de lo que yo he tenido que aceptar por ti. No lo eches a perder, por favor. Por favor, deja eso. ¡Dámelo, Ismael! No me digas eso, Paola. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por amor? Me la das. Por favor. Pedí la dichosa audiencia con el imbécil este. Nada más para guardar las formas. Bueno, me imagino que en cualquier momento llega la respuesta. Nada más falta que el idiota del señor gobernador piense que Vado Rey le está haciendo la barba. Bueno, si quieres, señor, le puedo llamar a Naya y para que nos adelante la respuesta. No, 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 tú tranquilo, Lino. Ese no es tu trabajo. Además, con la carita que te cargas, jamás llegarías a ser político. Cuando mucho, un buen guarura y hasta ahí. Bueno, termina de contarme. ¿Cómo viste a Paola? Ah, pues lo que le dije, señor. Fui al bar y ahí estaba tomándose una copa. ¿Sola? Sí, sola. No te creo. Paola, sola, sin alguien que la quiera ligar. Bueno, no puedo negar que algunos de los que estaban ahí estaban echando los canes, pero... El hecho es que salimos del bar y nos fuimos a la casa a que le renta el resucitado. A ver, tú llegaste, le dijiste, vengo por usted. Sí. Y ella se levantó así, como si nadie se fue contigo. Sí, sí, inmediatamente, se fue conmigo. ¿No te dijo que estaba esperando a alguien? No, a nadie. Lino, una pregunta de hombre a hombre. Sí. ¿Tú crees que ella me extrañe? ¿Cuándo se nos empezó a joder la existencia? ¿Cuándo dejamos de ser amantes para ser... ni siquiera ser lo que somos? Yo tengo muy claro lo que somos. Somos más que novios, más que un matrimonio. Más que eso. He sido una reina de belleza, la esposa de un rey, la viuda de otro rey, la amante de un gobernador, y he terminado como una pordiosera en la calle. No es verdad. Eso no es cierto. Estás conmigo. Estás con un rey. Y como rey voy a reclamar lo que me pertenece para ofrecértelo. Para dártelo a ti. No hagas promesas que no vas a poder cumplir, niño. Confía en mí. Cada vez que yo confío en un hombre, me va muy mal. Esta no es la ocasión. Va a ser diferente. Yo te amo. Todo va a estar bien. ¿Ok? Demuéstramelo. Pero que sea hoy. Ahorita. Ya. Toma. Lo acaba de mandar Bado Rey. Está solicitando una audiencia para invitar al señor gobernador a dar el banderazo inicial de las obras del gasoducto de la Cuenca de Burgos. ¿Al señor gobernador? O a su socio, Pedro Luis Malvido. Supongo que quiere que sea un evento oficial. ¿Y eso por qué? ¿Está tan seguro que ese negocio sí va? Hay un convenio firmado. Tú prometiste firmar y autorizar el proyecto. Le diste alas y estuviste de acuerdo desde el principio, Pedro Luis. ¿Sabes qué? El gobernador no tiene compromisos con nadie. Y me extraña que no lo sepas. Carajo, acabas de decir que eres socio. Oye, los socios invierten. Y si los engañan, demandan. No, Pedro Luis, tú sabes muy bien lo que hay detrás de este proyecto. Estás jugando con fuego. ¿Sabes qué, Anaya? ¡Me estás cansando! ¡Estás haciendo que me arrepienta de verte rescatado de la muerte! ¡Te relegaron! ¡Te mataron políticamente! ¡Y yo te traje de vuelta! ¿Eh? A ver, me trajiste porque me necesitas. Me necesitas para decirte que estás cometiendo un error. Óyeme bien. Es la última vez que lo dices. ¡Te lo abierto! Si no te alineas, esta vez sí te va a cargar la fregada. ¿Estamos? ¿Eh? ¡Estamos! Sí, señor gobernador. ¿No quieres que le hable el señor Ibarra? Que sí te dé un plomazo, ¿eh? No se anda con medias tintas. Deja de darle vueltas a las cosas, niño. No me digas que no has estado pensando toda tu vida eso. Porque estoy segura que te has imaginado esa escena una y otra vez desde que te enteraste que eras uno de ellos. Sí, pero no es tan fácil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ve por tu herencia y ve ya! Ve a ver a tu padre. Díselo. Dile que tu hermano te mató a golpes. O al menos eso es lo que él quería. Así que exígele que te pague todo. ¡Todo! Todo lo que nunca te dio. Todo lo que te debe. No quiero llegar con el viejo. Y pedirle limosnas. Yo sé cómo lo hago. Lo que tú necesitas es dejar de portarte como un niñito y plantarte frente al viejo, pero como un hombre. ¿Entiendes? Lo he estado pensando mucho. Y yo sé cómo hacer las cosas, Pablo. Pues hazlas. Hazlas como sea. Porque los reyes no piden. Toman. No convencen. Arrebatan. No agradecen. Te maldicen. Haz lo mismo. Tú eres un rey. Haz lo mismo. Sí, pero no se trata de quitarle lo que sea al viejo. Quiero lo que me pertenece. Y es mucho. No son limosnas. Lo que necesitamos es dinero y lo necesitamos ya. Mira. Mira lo que yo me gané anoche en un bar ofreciéndome meta. ¿Tú quieres que yo siga haciendo eso? ¿O me quieres manejar? ¿Eh? ¿Me puedes manejar, papito? ¡Contéstame! 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 Estás llamando al teléfono de Matías Rey. Dejá tu mensaje, por favor. Matías, se me está agotando la paciencia. No voy a esperar mucho tiempo más a tu respuesta. Recuerda lo que te dije, ¿eh? Muy en serio. Y lo voy a cumplir. Si no me llamas, te juro que... Lo sentimos. El buzón de este número está lleno. Favor de intentar más tarde. No, no, no. Vado se va a empezar a mover. Te va a poner obstáculos. Va a ser hasta lo imposible para voltear las cosas para que don Everardo ni siquiera te reciba. ¡Tienes que ir ya! Para Vado, tengo... Tengo mis propios planes. Y yo ya me cansé de escucharte. Ya no eres tú de cansarme también de ti. No. Deja tus venganzas para cuando tengamos con qué vivir. Ahora lo importante es el dinero y largarnos de aquí porque yo no puedo vivir así, ¿entiendes? No voy a vivir así. Por lo pronto podemos irnos al hotel. Olvídalo. Yo no pienso regresar a ese cuchitril por mucho que te ame. Eso es algo que no voy a hacer. Nunca más. Pues vas a tener que hacerlo, me ames o no. No puedes quedarte en el techo de Vado. Pues mira, así como yo de las cosas estoy extrañando estar bajo el cuerpo de Vado. O encima. O de lado. O donde sea, en el mismo cuarto. Porque yo no puedo vivir así. ¡No puedo! ¿Puedes ir a hacer lo que te estoy diciendo? ¡Hazlo! ¡Vete! No me voy. Nos vamos los dos. Yo ya estuve tratando con unos borrachos para conseguir dinero. De eso a ser la amante de Vado solo hay un paso. Tú así me conociste. Así han sido todos estos años. Así que, por favor, haz algo. O por lo menos vete, que necesito pensar. Vete. 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 Lárgate, por favor. ¡Vete ya! ¡Vete ya! Ponlas ahí, Lino. Con cuidado. Sí. Ay, cómo te extraño, mi Julia. Estas juntas son algo que ella sabía hacer muy bien. Nada más de estar presente, llámame a la bolsa al que estuviera conmigo. Pues, ni modo que me ofrezca reemplazarla, patrón, porque ahí sí. Hombre, me espantarías a los socios. No te ofendas, Lino, pero este tipo de trabajo se requiere de un atractivo visual. Piernas bonitas, minifalda. Algo, algo bonito. Ah, algo bonito. Como su nueva amiga. ¿Cuál? La cantante. Tamara. Tamara. Ándale. Muy bien, muy bien. Ya ves, a veces eres medio brillante, Lino. Bueno, voy a buscarla. Me la traes. Pero que venga con fanditas, y bien perfumadita, con muy buena actitud, ¿eh? ¿Podrás hacer eso? Señor. Venga, eso. Ándale. ¿Qué quieres? Hacer un trato contigo. ¿Tienes algo que ofrecer? Te lo pregunto porque lo que conozco no me interesa. Qué grosero eres, vado. Dime, ¿qué quieres? Ya te dije, quiero hacer un trato contigo. Y no te lo voy a decir por teléfono. Te espero aquí en la noche, en la casa que tan amablemente me estás prestando. A ver, te lo repito para que te quede bien claro. No quiero hacer tratos contigo. No tienes nada que me interese. Yo sé que te interesa. Yo tengo todavía algo. Si no, no me tendrías aquí. Y te voy a estar esperando. Julia, espérame. Julia, escúchame. ¿Qué? Por lo menos déjame te explico qué pasó, ¿sí? Le dijiste todo a tu abuelo. Eso fue lo que pasó. A ver, no es cierto. ¿Escuchaste lo que le dije? Me dijiste que ibas a hablar con Manny, ¿no? Por eso te dejé que marcaras. Me engañaste. Hablé a la casa y Ricarda me contestó, ¿sí? Le pedí que me pasara Manny, pero el que me contestó fue mi abuelo. Me contestó a la mala, Julia, y me acordé del tipo que se metió a tu casa. Me acordé que le tomó fotos a Beto y empecé a alucinar miles de cosas. Me puse igual de paranoica que tú, vamos. ¿Paranoica? Te portaste como una niña tonta. ¿Por qué no me entiendes, Julia? Le tenía que advertir que no se meta con el niño. Se tenía que enterar que yo también voy a hacer lo que sea con tal de defenderlo. ¿Y qué crees que va a hacer con tus advertencias? ¿Sabes lo que acabas de provocar? Es mi abuelo. Por eso es tu abuelo, pero no lo conoces. No tienes idea de la manera que él reacciona ante algo así, ante una amenaza. Pues me vale cómo reacciones, ¿sí? Estamos juntas en esto, sí o no. No te voy a dejar sola, Julia, y tampoco voy a dejar solo a Beto. Olvídalo. Te lo ruego, Gado, por favor, te lo suplico, te lo suplico. Que no puedo organizar una junta en el Marsala. Muy importante para mí. Bueno, cuando termines, yo te espero aquí. Aquí te espero. Vas a venir. Yo sé que vas a venir. Y si no, yo voy para ganar este juego, Bado Rey. Mami, resto. A ver, te lo voy a decir, pero ya no quiero más discusiones. Estoy tratando de sobrellevar esto, pero el tiempo se nos está acabando. Pero es que no hay discusión, Julia. Yo ya te dije que estamos juntas. Ay, carajo, entiende de una vez. Tu sola presencia es suficiente para que todo se eche a perder. Me voy a llevar al niño. Te acompaño. Yo tengo un poco de dinero, ¿sí? Y si es necesario que Mami me diga... ¿Te das cuenta? ¡Nunca dejas de meter a los reyes! Cada cosa que dices tiene que ver con ellos. Eso es lo que estamos evitando. Que intervenga tu familia para que nos quite a Beto. Eso me queda clarísimo. No, Fina. Es que ahora lo entiendes. No lo has entendido nunca, porque no estamos hablando de una cosa. ¿Eh? Estamos hablando de un niño. Del futuro de ese niño. ¿Ves? ¿Ves tu actitud? No entiendes lo que está pasando. Porque eres una niña tonta que se le acabaron de ocurrir conocer a su hijo. Al hijo que ella perdió una vez, Julia. O igual puedo decir al que me robaste, ¿no? Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué haces aquí a esta hora? La tarada de Tony se embarazó. ¿Tony? ¿Quién es Tony? Ay, a la que sus papás le dijeron que yo era una mala influencia. Y que ella fue y lo dijo frente a mis abuelos en la casa. ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Pero para mí es mucho más bruta que mala. Pues sí. Mira, ella se embarazó y no por tu mala influencia. ¿Por qué estás así? Todo le sale bien a la estúpida. ¡Todo! No solo se agasajó con Gerardo Sentíez. Antes de que le tronara la bronca se puso malita y perdió al bebé. Bueno, Fina, todo eso que le sale bien creo que es una manera rara de ver las cosas. Se te hace, Julia. ¿Tienes idea de cómo me siento? Yo cargué con el embarazo casi 40 semanas. Di a luz y luego lo di en adopción. Eso se llama que a una le salga todo mal, ¿no? Está bien, Fina. Para mí es una forma rara de verlo. Pero esa es tu historia. La de tu amiga Tony es otra. Y hay muchísimas muchachas que tienen otras. Pues a mí me tiene sin cuidado lo que le pase a Tony o a muchas otras chavitas. Yo lo que quiero es saber por lo menos dónde está mi hijo, Julia. Eso pasó hace más de un año, Fina. ¿Ves? ¿Ves cómo poco a poco uno se va acordando de cosas? Mira, igual y yo soy como dice. Es una escuincla irresponsable. Jamás pensé en hacerte daño, sino todo lo contrario. Se trataba de cuidar a Beto, ¿no? Es lo que me has estado repitiendo todo este tiempo. Ahora vas a invertir las cosas. Quiero que me lo aclares. Quiero, quiero entender. Quiero dejar de ser una niña estúpida. Lo registré a mi nombre. ¿Ah, sí? ¿Y a quién pusiste como papá? A mi abuelo, de seguro. Eso sería un buen plan para ti, ¿verdad? A ver, ni siquiera lo pensé. Tomé la decisión de registrarlo en último momento. Tenía que firmar unos documentos. No me acuerdo ni siquiera de qué. Pues me lo pudiste haber dicho. No sé, nada más así voy a registrar al niño. Al fin y al cabo era nuestro secreto, Julia. Te lo quise decir, pero no supe cómo. A veces me la imagino feliz sin que le falte nada. ¿Y sabes qué? Sobre todo sin una mamá como yo. Bueno, pues quédate con esa imagen. Mira, estoy segura que así es. Piensa que que nada le falta y que tiene mucho amor y una vida muy linda. Y si no, Julia, que no lees los periódicos, no ves la tele. Hay muchos niños que la pasan muy mal. Bueno, pero este no es el caso. ¿Y qué tal si lo golpean o lo maltratan? ¿O si es una víctima? Ya te dije que no es el caso. ¿Y si está muerto? ¿O solo, abandonado, Julia? Por supuesto que no. Beto es muy feliz. ¿Quién es Beto? ¿Quién es Beto? ¿De qué estás hablando, eh? ¡Contéstame! Beto es el bebé que diste a Luz. ¿Y tú sabes dónde está, verdad? ¡Tú me lo robaste, Julia! ¡No, no te lo robé! Beto vive con mi mamá y es muy feliz. ¡No! ¡Tú me lo robaste! ¡Por supuesto que me lo robaste! Siéntate, Fina. Tenemos que hablar. No, no, no. No vamos a platicar nada. ¿Y sabes qué? Ojalá esta escuincla se muera en tus brazos o en los de tu madre. Julia, perdóname, ¿sí? Y gracias. ¿Te vas a ir? No sé. Todavía no lo sé. Quédate. Si quieres, yo delego mi trabajo en alguien para que no signifique un estorbo para ti. No hagas eso que no te queda. No estoy en plan de víctima. En muchos sentidos eres el alma de este proyecto y, pues, yo puedo resolver todo a partir de una tercera persona sin causar malos ratos. Matías. Fui muy feliz contigo. Hasta que dejaste de serlo. Hasta que dejamos de serlo. Sigo sin saber qué voy a hacer sin ti. No sé, supongo que tendré que aprender, ¿no? Lo que te voy a decir, ¿no?, es dar marcha atrás porque no existe esa posibilidad. Pero quiero que me escuches muy bien. Te amo. ¿Y yo a ti? Fue tan grande la pasión que perdí hasta la razón Nuestros cuerpos se entregaron al amor Fue cuestión de piel saber que tú eras mía Un fragmento de la noche a mediodía Fue todo tan fácil que al final la vida nos reclama desde adentro que algo entre los dos se va fue cuestión de piel saber que tú eras mía Eras mía, un fragmento de la noche a mediodía. Fue todo tan fácil que al final la vida nos reclama desde adentro que algo entre los dos. No sé que algo entre los dos se va.